El amigo, el amado y el odiado de los garífunas El indio garífuna Muchos conocen que has representado a la cultura garífuna Y muchos se molestan Porque dicen que no tenés derecho a representar la música garífuna La verdad que es un tema bien complicado Bien sutil para personas que no entienden sobre la cultura La cultura es nuestra Nuestra Claro, la cultura no tiene dueño No solamente del garífuna Porque la cultura en realidad no tiene dueño Cuando yo empecé a bailar jamás nadie me dijo Oye, vos no puedes bailar eso porque es mío Y la primera canción que escuché yo fue De los gatos bravos De los gatos bravos Blanca es tu camisa, negro es tu pantalón Ese es de los profes No, pero en ellos la escuché yo Su nariz comenzó a crecer Sin entrar en controversia con los morenos Porque te amaban muchos morenos Claro que sí, 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 la mayoría ¿Por qué le dieron vuelta a la tortilla? Es porque vos te proclamás el promotor de la música garífuna Tal vez ellos no han tenido esa oportunidad que Dios me ha dado a mí Para poder representarla dignamente como lo hago siempre en cada una de mis presentaciones ¿Lo vas a seguir haciendo? Claro ¿No te vas a detener? ¿Por qué? Por más que te critiquen Muchos no saben que cuando uno va a un encuentro cultural Vos te tenés que pagar todo Allá ellos solo te dan el hotel y la comida Voy a decir, la mayoría no se pueden mover si no hay dinero Para Yamil, el moreno ha transformado su cultura en dinero No vamos a generalizar porque en los pueblos hay mucho respeto en sus bailes todavía El mismo moreno le da pena a la cultura garífuna El mismo moreno está dejando de hablar el lenguaje garífuna El mismo moreno ha dejado el ritmo punta por el raspe por esto Entonces, ¿por qué se enoja? No, no lo voy a decir Decilo, no, decilo Decilo A alguien positivo como puede ser el payaso de la entrevista Porque con la vaca sí que no se sabe nada Aquí lo voy a decir públicamente Marito Coto Me haya bloqueado el canal de Facebook y mi canal de YouTube O sea, es una cosa ¿Pero por qué lo hizo? Yo le daba el 15% de las ganancias ¿Has ganado dinero entonces a través de las redes sociales? A través de la música de Casabe Porque Casabe ¿Ganaste bien? Claro, el único indio garífuna Ni Casabe tenía un canal de YouTube Hasta ahora no vivo de la cultura ¿Qué vivís? Tengo mi propio gimnasio En Dos Caminos Vía Nueva Cortés Que se llama JBC Gimnasio De lunes a sábado De eso vive el único indio garífuna A la cual ustedes no conocen Por eso es que se atreven a criticarme Pero no ven mis videos Ampliando mi gimnasio Antes de ser el único indio garífuna Ya yo era un emprendedor No viajo desde hoy Siendo motorista te bloqueas Y conociéndolo a Marito desde muy pequeño ¿En algún momento consideraste ser parte de la familia? Me dolió más porque Mario Cotto siempre me acobijó Pensé que también éramos amigos Que éramos parte de una familia a la cual yo apoyaba Que yo no vaya a ver a Casabe Ya no vas Grupos, no solo Casabe Este es un pañuelo Que para muchos es un pañuelo común Hasta dicen el trapo de la cocina de las tortillas Porque a mí me lo han dicho Correcto Este trapo fue el primer trapo que usé Para mi cabeza Convertido en el único indio garífuna Y hoy lo traje para regalártelo ¿Sin paja? Sin paja Y este trapo fue el último que acabo de comprar ahora Que también te lo voy a regalar Las palabras de la vaca hace 6 años en Teleprogreso ¿Hace 6 años mías? Sí Ajá, ¿qué dije? Me tocaron el corazón y me dijiste ¡Qué pasa el maldito! Jamil, vos estás para cosas grandes No te andes quemando bailando en tarimas con todos esos grupos Porque vos ya sos lo que sos Lo que yo cobro Yo pongo la gasolina Y todo lo que yo cobro es de ellos Trabajo como emprendedor para ellos Para mí no me queda un tan solo peso de ganancia Porque también lo pongo como gasolina Y si tengo que invitarlos a comer También los invito Pero ahorita está sonando muy político Como los del Congreso Nacional Yo dono mi sueldo a esto Es paja O me lo está hablando de ley No soy político No me gusta la política Es algo muy real dentro del único indio garífuna Si no hace años fuera político Se los digo de corazón Trabajo para ellos Siento resentimiento El que habla de Jamil Porque en realidad no me conoce ¿Quién quiere hacerte daño? Muchos de ellos ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿El propio garífuna ha tratado de dañarte? Ya cállate Tú haces lo mismo a veces Claro que sí, muchas veces ¿Físicamente con dañarte las páginas? ¿O cómo? No te vayas a presentar en Houston Porque te van a boicotear unos garífunas Decir la palabra boicotear ¿A qué? ¿A dañarte físicamente? A dañarme O sea, a mi presentación O a mi persona ¿Cuántas veces has dicho Lo que estás diciendo en este momento? La primera vez Al garífuna viejo Al ancestral Al sabio Al que todavía se sienta con los hipotes Decirles ahorita Aprovechar ahorita Al ancestro Al que respetan algo Vaca, desde que alguien te dice Esto es tuyo Significa que nunca le he hecho daño a nadie Muchos que me conocen Saben que las cosas que hago Las hago bien Lo que pasa es que hoy El bailarín perfecto es el que hace tonteras El mismo garífuna me ha dicho que se siente con vergüenza De ver cómo han vulgarizado el ritmo punta ¿Lo han vulgarizado las orquestas? Pero toda la vulgaridad viene del garífuna El mestizo solo va a ver lo que el garífuna está haciendo Entonces hace lo mismo Porque no nace del mestizo Nace del garífuna Todas las vulgaridades Todos los pasos Y todo lo que estás viendo hoy en día Nace del garífuna Pero el mestizo viene y copia lo mismo ¿Qué significa el ritmo punta? Como es un baile fúnebre no puedo ser breve El ritmo punta Primera vez que lo escucho Es fúnebre ¿Qué? Claro, es fúnebre Solo se bailó para cuando alguien fallecía ¿No te estás aprovechando del garífuna? Jamás ni nunca ¿No te estás aprovechando de la cultura? El que lo baile no quiere decir que me esté aprovechando de la cultura Porque no vivo de la cultura ¿Te sentís que sos el que más ha representado la cultura garífuna en este momento? Posiblemente sí Porque he visitado diferentes países ¿Y si se enoja el garífuna? No se tiene por qué enojar Porque a lo mejor él no tiene la oportunidad en este momento Para poder representar el país dignamente Como lo he hecho yo ¿Por qué el garífuna no tiene la oportunidad que tiene Yamil? Saco mis ingresos para poder viajar Porque esto nadie se los paga Desde que tienen que pagar un pasaje de avión Por su cuenta ya desde ahí ya no quieren ir ¿Qué le puedes decir al garífuna? Que se puede o está molesto por lo que estamos hablando La mayor riqueza que ustedes tienen Es el ritmo Es el ritmo punta Es muy de ustedes Hay mucho talento dentro del garífuna Y qué más Apoyarlos Ya lo dijimos Emprendedor Dueño de gimnasio Va a seguir la cultura No te va a parar nadie Sos el que está representando dignamente la cultura No lo estás haciendo vulgar Claro que no Y la mayoría de gente lo sabe Que no hay vulgaridad Yo veo a alguien haciendo vulgaridad Automáticamente le paro el tambor Estás enseñando a bailar el verdadero ritmo punta Correcto Lo único que hay que educarlos Con las tonterías esas que andan haciendo ¿Quién hace esa tontería? ¿El indio? La mayoría de indios ¿Por qué? Porque lo han visto del garífuna ¿El garífuna le hace cómo es? ¿Eso no es baile? No, eso no es baile ¿Eso no es escultura? No, eso no es baile ¿Qué es eso? Eso no es escultura Eso es tontería Para mí es tontería Para mí es tontería hacer esto Miren Hacele una vez Hacele Así Yo lo he hecho en la madrugada Cuando se me acalambra la pierna Frente a un tambor Sí es tontería Como la mujer que se le para el tambor Y empieza Pero eso lo hacen en Todas las orquestas Sí, en todas las orquestas Y ese es el problema Como lo hacen en todas las orquestas Pero Yamil el único indio garífuna No lo va a hacer Y no va a permitir que nadie lo haga Dentro de su show Indio Indio Pero ¿Y los quiebres? ¿Y los quiebres qué hacen? ¿Y los quiebres qué hacen? Peor ¿Vas haciendo ahora los morenos Con lo que estás diciendo? No, es que no es a ellos Que los tengo que molestar Ellos saben que estoy diciendo la verdad Porque La forma de bailar correcta No es haciendo tonteras Frente a un tambor ¿Quién te enseñó a bailar? La derecha La derecha La derecha La derecha La verdad nadie ¿No hay resentimiento de tu corazón Hacia los garífunas? El que me critica Es porque no me conoce Garífuna No se enoje con Yamil Porque lo único que está haciendo Es que la cultura garífuna Sobresalga a nivel nacional Una frase que le puedas decir A los garífunas Que nos están viendo Dejemos el odio Dejemos ese rencor Todos tenemos derecho A hacer lo que nos gusta El sol sale para todos morenos Así es Así que mi respeto Admiración para ustedes Y aquí en este corazón No hay rencor Porque si hubiera rencor Pues no fuera feliz Y soy el hombre más feliz del mundo Me debe una sopa de caracol Con todos los hierros ¡Arochuchú! ¡Acha! ¡Don Juan! No se enoje Sí, porque a veces se enoja ¡Arochuchú!